La idea de formar los ALERCES era un nuevo espacio para los profesionales de San Carlos y sobre todo los nuevos profesionales, porque muchas veces uno se recibe y no sabe dónde ejercer y entonces bueno, era abrir las puertas para estos nuevos profesionales, así que ese era un poco el objetivo. Yo me fui a estudiar a Rosario, vine a San Carlos, volví y me encontré con que me abrieron las puertas pero quise formar mi propio espacio, pero no quería arrancar sola, así que abrí este lugar y fui incorporando a profesionales, entre ellos a Tania, a Rosana, a Valentina, que son quienes se encuentran hoy en los ALERCES. Qué buena esa idea de volver a todos aquellos jóvenes que se fueron a estudiar alguna vez a alguna gran ciudad, a Rosario, Santa Fe, y que tengan la posibilidad de poder venir a su pueblo que los vio nacer y poder ejercer después de haber estudiado varios años. Un poco ese es el objetivo cumplido que tienen los ALERCES. Sí, sí, esa es la idea. Si bien ejercía en Rosario también, pero bueno, vine a formar mi familia pero quise continuar con mi profesión acá. Exactamente, bueno, detallemos un poco qué profesionales están trabajando, en qué disciplinas puntualmente. Bueno, yo soy psicóloga, licenciada en psicología, me dedico a la rama de lo que es la psicología cognitiva integrativa, y me dedico a lo que es la población adulta. Después está Valentina Colomba, que hoy no pudo estar acá, que ella se dedica a lo que es niños y adolescentes. Y Rosana Bocassi, que es podóloga y dentro de su profesión también hace plantillas. Y Tania, que bueno, ella se va a presentar. Bueno, Tania, esto de los kinesiólogos, ¿no? Hablábamos fuera de cámara, un poco son los que más se están pidiendo hoy por hoy por todas las patologías que tienen que ver, ¿no? Con, digamos, con el ritmo de vida, con la calidad de vida que estamos llevando. Y aquí en este lugar también vas a poder desarrollar esa parte profesional. Sí, bueno, yo hago todo lo que es kinesiología en general, se trabaja mucho lo que es todo, masajes, descontracturantes cervicales, más en esta época, todo lo que es lumbalgias. Yo también, aparte me dedico a lo que es drenaje linfático y rehabilitación vestibular, que es todo lo que significa a los mareos, mareos, por ejemplo, cuando te levantas de la cama, cuando te agachas, que hoy en día se relaciona mucho con lo que es cervicalgias. Pero sí, hay mucho trabajo en eso. Y además de mucho trabajo, ¿cómo ha avanzado también en cuanto a aparatología, lo que es esto puntualmente, ¿no? De la parte de la kinesiología. ¿Eso es así? ¿Ustedes lo pueden incorporar e implementar a la consulta cotidiana? Sí, hay muchas aparatologías hoy en día. Obviamente las manos son imprescindibles, los masajes. Hay muchas ramas de la kinesiología, como osteopatías. Bueno, en mi caso el drenaje linfático sirve mucho para las contracturas también. Y bueno, sí, está. Exacto. En otro orden de cosas, uno de lo que quiere saber también cuando hay profesionales es decir, están trabajando con obras sociales, digamos, en ese intercambio con el paciente, ¿cómo es la metodología? Sí, en mi caso trabajo con obras sociales, particular también. Y bueno, o sea, todas las obras sociales que yo pueda también aceptar, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo trabajar con PAMI, que se utiliza mucho hoy en día. Música Música Gracias por ver el video.